El chileno Pancho Rodríguez se remite contra Nicola Porchela y defiende a Jota su mayor cualidad como competidor, es el micrófono. Quiero decirles que de verdad piensen bien antes de venir, porque acá no hacemos retos, retos, acá están competidores de verdad. El chileno Pancho Rodríguez se remitió contra Nicola Porchela luego que este lo retó a participar en Guerreros México y minimizó el nivel de competencia de Esto es Guerra. En declaraciones para América Espectáculos, Pancho Rodríguez aseguró que Nicola Porchela no tiene buen nivel de competencia y solo se dedica a hacer show. Ya sabes como es él, su mayor cualidad como competidor es el micrófono, ¿me entiendes? Así que mientras nosotros acá nos ganamos nuestro puesto compitiendo, él tiene que ganarse haciendo reality y se respeta, porque dentro de un reality de competencia están los que compiten, los que compiten mal y se esfuerzan por ser mejores y los que hacen reality, pues él es de los que hacen reality, señaló el chileno. Asimismo, Pancho Rodríguez no quiso responder si Nicola Porchela es su buen líder en reality. Nunca lo he tenido como capitán y no tendría por qué decirlo. Recordemos. Pancho Rodríguez regresó a los combatientes y Tefalosa tuvo inesperada reacción por la noticia. La producción de Estos Guerra conformó a todos los integrantes de los equipos para la gran semifinal de temporada y decidieron que Pancho Rodríguez vuelva al equipo de los combatientes tras su paso por los guerreros. Las cámaras del reality enfocaron inmediatamente la reacción de Tefalosa ya que ambos volverán a competir el mismo bando. Pancho continúa en el equipo de los combatientes, anunció Mr. G, mientras Jean-Pierro Díaz y sus compañeros de equipo celebraban la decisión de la producción. Estefanilosa no pudo ocultar poner un rostro serio mientras observaba el festejo de su expareja tras su regreso al equipo de sus amores. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.